¡Jalados, compa Beto Sierra! ¿Qué quieres, El Cardo? ¡Jálese, compa Octavio Cuadra! ¡Ay, pa' que se cuadren viejos! ¡Ja, ja, ja, ja! Andamos bien placosos, modo peligroso Pelico y con pinta de mafiosos Dicen que soy mañoso, que ando cercano a los toso Cállense, los sí, come en los trozos 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 Yo no soy de mucho bla 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 Saco la casina, traca ta, 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 traca ta En el vaso voy a coronar, 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 coronar Saco la pistola y traca ta, traca ta, traca ta, traca ta, traca ta Zumba el motor del trocón, traca traca tunda con el barretzón Puesto pa' la rumba con todo el glicón, pero bien alerta la orden del señor Estamos puestos pa' la acción, vienen pencherados con un capuchón Puras camionetas de caparazón, con el somberón a los don de madón Jugando la zona los cuernos detonan, corona en la vuelta y jalón la abandona Traigo unas balconas con plebes colonas, paramos las vegas por una festona y Taca ta, traca ta, traca ta, traca ta, abro el campo porque llego al chaca Teque, 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 teque No se acerquen porque traigo cuete Yo no soy de mucho bla 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 Ey, saco la que suena, traca ta, traca ta, traca ta, traca ta, traca ta, traca ta, traca ta El negocio voy a coronar, 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 coronar Ey, saco la pistola y traca ta, traca ta, traca ta, traca ta, traca ta Ey, soy de los pesados de aquel conocido estado Me navego armado con puro carro brindado De los más buscados de todo el condado, mi fotografía ya se ha publicado De pieza a cabeza cargo Louis Vuitton Todos mis muchachos con ganas de ton Descapando pomos desde un periñón con pura modelo de televisión Y me gustan blaquita, morena, gordita, flaquita, llegan a mi fiesta Pelirroja también peliguera, me mueven el culo como me calientan Las princesas conmigo se sientan, medio melo me gasto en la cuenta Y ando bélico como el ochenta y los cuernos Nomás to' hay que tienta Andamos bien placosos, modo peligroso Pele con confita de mafioso, dicen que soy mañoso, que anda cerca el pozo Cállese los cinco melotroso, ch Cállese los cinco melotroso, brr Cállese los cinco melotroso, brr Cállese los cinco melotroso, brr Cállese los cinco melotroso, cállese los cinco melotroso Yo no tiene mucho bla 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 Sacó lo que suena El negocio voy a coronar, 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 coronar Saco la piso de azbeta, azbeta, azbeta azbeta, azbeta Ay, 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 encontré su cinco melostroso, ademo Nomás pague sienta Se nos ocho en la casa A niveau No mas pero que tiempo Se las ocho en la casa A haut No mas pero que tiempo Se las ocho en la casa A sodium No mas pero que tiempo